Todos los goles que se vieron ayer en esta fecha de primera división y vamos a arrancar con la derrota de Talleres ante Vélez Arfi. En un partido en el que fue Talleres el que propuso, intentó un poco más, no le cobraron un penal cerca del comienzo del partido, pero después llegaron situaciones que fueron poniendo en riesgo no sólo el arco defendido por Ollo, sino también el arco defendido por Guido Herrera. Pero, pero, llegó esto y fue clave y crucial en el partido, expulsión de Diego Baloyes y de ahí en adelante se abrieron los arcos, porque en la jugada posterior a la expulsión del colombiano Santiago Castro habilitó el marcador, abrió el marcador y puso el 1 a 0. Parecía que se iba a quedar con ese 1 a 0, pero Esquivel le daba el empate a Talleres. Entonces, no estaba mal ese resultado, 1 a 1, pero segundos después apareció José Florentín para darle el 2 a 1 final. Errores en la defensa de Talleres, mucho para corregir. Y esta última, ya cuando se moría el partido, después Ollo se quedó tirado como una hora y media. Ahí está. Y ahora nos metemos en el partido que vos decías, Jorge, 1 a 1. Empató Central y Atlético Tucumán, ganaba con un gol de Buenanotte. El Cana y el equipo de Carlos Tevez, después Puch, puso el 1 a 1. Y sobre el final, Gaspar Servio le atajó un penal a Ramiro Carreras y se chisporretieron un poquito. Bueno, lo cierto es que Tigre le ganó a Newells 2 a 0 con dos goles del ex Talleres Chapa Retei. El chapita, Retei, sí. ¿Cómo hace goles? ¿Viste cuando se destapan en uno? ¿Volverá a Boca? Bueno, son preguntas que se hacen. Y después, Patronato con gol de Acevedo de penal, le ganó al Granate 1 a 0. Así están las posiciones. Gracias, le dice Boca, a Rosario Central y a Carlos Tevez.